Esta administración también tiene que replantearse su gabinete. Dos años y la ciudad no mejora en nada. Dos años donde los ciudadanos sienten miedo al salir a la calle. ¿Dónde está el secretario de seguridad? Ayer salió un informe triste, lamentable. Las mujeres en Bogotá son las víctimas preferidas en el transporte público para optar. Para hacer abuso sexual. ¿Dónde está la alcaldesa mujer pronunciándose sobre esto? ¿Cuál es el plan? No lo hay, los ciudadanos están cansados. Estamos en época navideña. ¿Cuál es el plan de seguridad? Señor alcaldesa Claudia López, señor secretario de seguridad. Yo creo que ya es más que suficiente lo que está pasando en las calles. Y aquí no hay con quien hablar.